Alébricas de Oaxaca viajó este viernes a Tampico Madero para enfrentar a la Jaiba Brava en partido correspondiente a la jornada 8 de la Liga de Ascenso Bancomer MX. Al partido, ambos equipos llegan en las distintas condiciones. Por un lado, el conjunto oaxaqueño llega a comodir de la tabla general con 16 puntos, producto de 5 juegos ganados, un empatado y uno perdido, mientras la Jaiba se ubica en la penúltima posición con 3 unidades, producto de 3 empates, 4 derrotas y 0 victorias. Cabe resatar que ambos equipos son propiedad de la familia San Román, por lo que el partido entre hermanos se da también reencuentro. Nuestro entrenador, Mario García Coballes, viene de ser campeón con Tampico en el torneo anterior en donde militaron en la segunda división Premier. Los futbolistas Jesús El Chaco Medina, Dieter Vargas, Emanuel Segura, Carlos Nava, Neftaliteja, Armando Escobar, Ángel Villegas y Diego Castellanos volverán al club en el que militaron y fueron también campeones en el torneo anterior. El entrenador de la Jaiba Brava es Miguel García y su jugador más peligroso es el exalebrije Víctor Lojero, mientras los oaxaqueños tienen en su hombre más peligroso a Óscar La Serpiente Fernández. Los números dictan que Tampico es una de las peores defensivas con tan solo 4 anotaciones obtenidas, así como de las peores defensivas con 13 goles recibidos. El partido será el día del sábado en punto de las 20 horas para MBM Deportes, Jair Toledo.